Puso el freno ahora Y de Mena Entrevera solo y saca Moiragui Ya lo veo llegar a Recova que manda Moiragui que corre Ganaba Miguez Moiragui Señor Damien Herrera David Lecceira, defensor de Sporting Señor Mauro Mas Comparto con el amigo de Recova Martín Rodríguez El centro Golpe de cabeza de Moiragui Figueroa la perdió con Néstor Moiragui Uno de los argentinos que tiene Rampla Viene el córner El centro de Blanes Golpe de cabeza de Moiragui Devuelve Maki Figueroa Lo frena Moiragui García García La saca Moiragui Saca González Moiragui Se viene Guevara El centro del once En el pez de cabeza de Moiragui Gol 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 Se Rampla el argentino Moiragui de cabeza Salto y ganó Salto y ganó Limpito Arriba El seguero Pica Piedra Gana Rampla De visita En Belvedere En este domingo Por la mañana Entrega para Martín Rodríguez Estaba esperando Vera García Se viene con la pelota Rodales Ahora para Liverpool Lo corre García Se viene Moiragui Casi 49 del segundo tiempo Cerca estaba López Varela que no puede Con el cuerpo Y gana Moiragui Ahí va Moiragui Rojo Rojo que va Moiragui que la tiene Ahí va el número seis Otro centro Entraba Guevara Ahí va el centro de Núñez Gol 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 Gutiérrez Gaitán Barría con Fernández Moiragui La va sacando Moiragui El envío al área La sacaba Moiragui Muñoz Se viene Gaitán Pintos Con el saque de costado Buscaba Muñoz Perdía gol Moiragui Va saliendo Moiragui Con el balón Para Rampla Marcado por Muñoz Primero falta de Muñoz Contra Moiragui Se viene Cabral Corta Néstor Moiragui El argentino El envío que viene para el caballero Golpe de cabeza de Moiragui Va saliendo con Rodrigo Rojo Más atrás con Moiragui Lo frena Caballero con falta Omar Pérez Se viene Márquez Insiste el número 11 Golpe de cabeza de Moiragui Golpe de cabeza de Moiragui Llega García Gana Keiro Más de Melo El quise De Néstor Moiragui Para el conjunto rojo y verde Ya la salida con Moiragui Presiona Poco Frontan El pelotazo de Moiragui Ahora Melo Arranca el número 9 La pilar de Colmo Iragui Después falta Del delantero a Luis Celeste Moiragui Sigue Moiragui Falta contra el argentino Tiro libre para Rambla Y Chabroli Busca García Se viene Esquerra Llega Moiragui Pierde el argentino Gana otra vez Moiragui Después García Pelotazo de Moiragui Nicolás Pereira Avanza Zambrana Corta Moiragui Lucha todavía Pereira Falta de Pereira Contra Moiragui Tiro libre El 8 de Rambla La pole atrás Colmo Iragui Cambia Moiragui Para Ceruz Va a mandar la pelota Núñez Al área Fue el envío Al segundo palo Juan Aguiotti No podía Nani El rebote A pasar la pelota Ramírez La tiene el 7 Buscó la pared Con Burari Barrón Al Cayó dentro del área No pasó nada Chau Núñez La segunda Gracias por ver el video. 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 Friday night. Bye. y 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